A sus órdenes en reparación y mantenimiento y actualización de computadoras, compadrito. Claro que sí, ya sabe que si se le hace loca, no la esposa. La computadora, ahí le va a formatear, todo lo que lleva es formateo e instalación de sistema operativo, actualización de software y hardware, reparación de datos de discos USB, diseño de página web, montaje de cibercafé. Si usted quiere emprender su negocio, ahí usted va a ver a Juan Garcés y ahí le dice, necesito un negocio, él te va a ayudar. El teléfono que tenemos con él es 5520-13-7757. 5520-13-7757, Juan Garcés, compadrito, ¿y dónde lo podemos localizar? Ellos están ubicados ahí en Benito Juárez, número 632, esquina Reforma, ahí en la bella ciudad de Capotitlán, en Toluca, Estado de México. Para toda la gente bonita que por ahí quiere o necesite por ahí un servicio, un mantenimiento a su computadora, pues ya saben, nuestro gran amigo Juan Garcés está poniendo ahí a sus órdenes con toda la confianza del mundo.